El dengue es un problema enorme. Para Argentina es un problema y más que nada es una amenaza. Es como que está ahí en la puerta de entrada constantemente. Y hemos tenido algunas experiencias bastante duras. Por ejemplo, en el 2009 hubo un brote muy importante de dengue donde se registraron decenas de miles de casos. El virus del dengue, como cualquier virus de ARN, que es el material genético que tiene el virus del dengue y muchos otros virus, tienen la capacidad de adaptarse a distintos ambientes. Y esa capacidad la da la diversidad que tienen las poblaciones virales. Entonces, en una población viral hay muchos virus que son parecidos, pero no son iguales, como una población, cualquier población, que le permite adaptarse por medio de la selección de aquellos virus que funcionan mejor en distintos ambientes. Entonces, lo que pasa con el virus del dengue es que debe pasar de humanos a mosquito, que ese es el ciclo natural donde un mosquito infectado pica a una persona, le pasa el virus y después cuando el virus se multiplica en la persona y es picada por un nuevo mosquito, se reparte a nuevos individuos. Entonces, ese proceso hace que el virus tenga que vivir o multiplicarse e infectar células muy distintas de humanos y de mosquitos. La capacidad que tiene el virus de adaptarse a ese nuevo escenario le permite ser eficiente en infectar uno y otro y, bueno, causar, en el caso del dengue, las infecciones por dengue. Como concepto general en virología, la adaptación de un virus a distintos ambientes, el riesgo que causa es la emergencia de nuevos virus, porque un virus que, por ejemplo, se encuentra en animales puede pasar a humanos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el virus de la gripe? Que pasa de animal a humano y esa adaptación genera nuevas epidemias y nuevos problemas de salud que hasta ese momento se desconocían o no existían. En el caso del dengue particular, lo que nosotros descubrimos en el laboratorio es que el virus debe cambiar su material genético para poder hacer este salto de mosquito humano. Este tipo de adaptaciones al virus tal vez le permite multiplicarse mejor en ciertos mosquitos y no en otros. En el virus del dengue hasta ahora no hay ni vacunas ni antivirales, con lo cual lo único que queda es prevenir las infecciones y para prevenir las infecciones lo que hay que hacer es eliminar al mosquito. Entonces, lo que se está haciendo es tratar de concientizar a la población para que no genere situaciones en las cuales los mosquitos puedan poner huevos y esos huevos dar larvas y dar nuevos mosquitos. Entonces, lo que hay que hacer es prevenir eliminando todos los criaderos posibles de mosquitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!